Hoy vamos a hablar de un tema que es muy polémico, que es la gestación subrogada. Esta generó en 2022 unos 14 mil millones de dólares en el mundo. Está creciendo a un ritmo anual del 25%. La gestación subrogada comercial es legal, o sea, hay una legislación que la regula en ciertos países como Rusia, Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia, algunos estados también de Estados Unidos. Hay otras naciones que también la recogen en sus leyes, aunque es solo si se realiza de forma altruista, como sucede en Canadá, en Reino Unido, en Grecia, en Australia, Brasil, Uruguay, India y Sudáfrica. La también llamada maternidad subrogada comienza a ser un tema de reflexión y regulación legislativa para evitar la trata de personas con fines de explotación reproductiva y es que se dan a conocer decenas de casos donde las mujeres son esclavizadas con fines reproductivos para explotar este creciente mercado. Otro problema que representa la maternidad subrogada es que ya se pueden encontrar hasta ofertas en redes sociales donde se arman paquetes completos. Los precios pueden variar dependiendo de la edad de la madre, de la raza. Por supuesto, se ha creado un mercado negro con intermediarios que cobran elevadas comisiones para poner en contacto a las familias con una mujer que se preste a ello. Ya no es un fin altruista, más bien es un comercio en donde muchas mujeres están siendo explotadas o la necesidad económica las lleva a aceptar estos tratos. En México, la maternidad subrogada está legalizada en dos de los 32 estados del país, que son Tabasco y Sinaloa, y está explícitamente prohibido en San Luis Potosí y en Querétaro. En el resto de los estados cae en un vacío legal. Vamos a hablar de esto. Nos acompaña Verónica Esparza, coordinadora de investigación de JIRE. Verónica, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Kimberly? Muy buenas noches. Gracias. Platicamos un poco para el auditorio en qué consiste la maternidad subrogada. Claro, me parece importante justo empezar por decir qué es lo que tenemos por gestación, por sustitución o gestación subrogada. El tema, como ya lo adelantabas, es un tema polémico y que genera como muchas posturas encontradas entre los feminismos incluso. No existe una postura, yo diría que incluso hay posturas irreconciliables en términos de qué es y cómo se podría regular esta práctica. La gestación por sustitución, como decíamos, es una práctica que se realiza prácticamente todo el mundo y desde JIRE, la nombramos así, sabemos que existen otras formas de denominarla esta práctica, maternidad subrogada, ya le habías dicho, pero también hay otras que, pues como ya es una postura política al hablar de vientres de alquiler, renta de úteros, que hacen alusión a casos, por ejemplo, como les decía, de explotación, como ya adelantabas. Que tuvieron muchísima notoriedad pública básicamente por el tema de los artistas, que los utilizan, Paris Hilton, Ricky Martin, como que se dieron a conocer muchos casos así, de personas que tuvieron a sus hijos a través de un vientre subrogado. Sí, claro, es un tema mediático, siempre ha sido un tema mediático, es un tema de controversia y de posturas encontradas y difíciles a veces de encontrar un punto de conciliación. Primero diría como que es que, digo, no todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de gestación por sustitución. Cuando hablamos de esta práctica es un contrato, un acuerdo que celebran una persona que va a llevar a terminar un embarazo para que una persona en solitario ya sea o en una pareja asuma las responsabilidades parentales de ese niño o niña que van a hacer. ¿Esto es independientemente de si ese embrión corresponde a los padres o no? Sí, generalmente, en el tema de la gestión por sustitución, generalmente una de las partes aporta material genético y las gestantes no aportan material genético, sino simplemente lleva a término el embarazo, generalmente. Hay otro tipo de prácticas que donde sí la gestante también aporta a los abuelos, generalmente no sucede así. Y lo que decía, bueno, en México sí es un tema mediático, pero en México sucede desde hace muchos años. Pareciera que esto es reciente, pero en realidad es que sucede desde hace muchos años. No, Tabasco es el primer a primera entidad, como ya adelantaban, que regula la gestación por sustitución en México y lo hizo desde el 97. Mucho antes de que fuera un tema polémico y mediático. Justamente en el 97 se incluye en el Código Civil un artículo que hablaba de la posibilidad de registrar a un niño o niña que nacía a partir de estos acuerdos. Era un artículo simplemente que previa la posibilidad, pero que no ofrecía ningún otro contenido legislativo que diera protección a las partes. Y justamente esta ventana de oportunidad es la que, pues de cierta manera da posibilidad que es lo que sucede muchas veces en todo el mundo. Al haber restricciones en algún país o en algún estado, lo que sé es que la práctica no se termina en ese estado, se produce en la clandestinidad o bien se traslada a otros territorios donde existe un marco normativo ambiguo o más permisivo. ¿Cómo sucedía con el aborto? Como sucedió, exacto, como sucedió en todas las cuestiones que se prohíben. Tabasco fue justo mediático a partir del 2015-2014 cuando Tailandia empieza a hacer restricciones en su marco normativo, obviamente en menor medida, pero en México se empiezan a ver casos de parejas principalmente extranjeras que vienen a México a realizar este tipo de acuerdos. Y a partir de esa, pues sí, mayor mediático, o sea, ha sido más mediático el tema, justamente el Congreso del Estado hace una reforma y es la reforma que sucede en 2016, en enero de 2016, que se vuelve un marco normativo mucho más exhaustivo y mucho más comprensivo que el que tenían hasta ese momento, pero que empieza a poner otro tipo de restricciones que se vuelven discriminatorias desde el ámbito de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, invadía competencias, ¿no? Un poco, para regresarme un poco, es para los acuerdos de gestación por sustitución, generalmente se utilizan técnicas de reproducción asistida. La más conocida, pues la fertilización in vitro, ¿no? Y en el país, en México, justamente es otro de los grandes pendientes que tenemos a partir de, en materia de regulación. Que las, pues sí, las técnicas de reproducción asistida se realizan en el país desde los años 70, prácticamente, tanto en el ámbito público como en el privado, y hasta este momento no tenemos un marco normativo que regule las técnicas de reproducción asistida, es decir, los establecimientos donde se realizan estos tipos de procedimientos no están reguladas, ¿no? Y entonces, justamente, lo que ha pasado es que los congresos locales hacen este, al haber este vacío legal, empiezan a llenar estos huecos haciendo reformas a sus códigos que muchas veces invaden competencias, porque eso no es competencia de los congresos locales, sino de la federación. ¿Qué pasa en el caso de Sinaloa? En el caso de Sinaloa, justamente, 2013, esos también, también, también hacen reformas al Congreso, a su código civil, pero familiar, en el caso de Tabasco es el código civil y en el caso de Sinaloa el código familiar, y también tienen un marco normativo muy similar al que estaba hasta ese entonces en Tabasco, ¿no? Sinaloa ha sido menos mediático que Tabasco, seguramente porque hay menos, sí, menos parejas o menos personas que acudan a esta entidad a realizar los procedimientos, pero la realidad es que también es, Tabasco es, pues, una radiografía de lo que puede suceder, pero en realidad es que sucede, y sabemos que sucede en muchas otras partes de la República Mexicana, sin que exista un marco normativo que las regule o que dé ciertas protecciones a las partes, ¿no?, que es finalmente lo que se busca. ¿Cómo se practica en Estados Unidos la maternidad subrogada? Bueno, en Estados Unidos, al igual que en México, existen regulaciones por distintas entidades, entonces tenemos entidades y tenemos marcos normativos permisivos y que incluso se permite la gestación cuando exista una contraprestación económica, como es el caso de California, y otros estados donde está permitida. Y lo que sucede, como en México también, es que las personas suelen ir a estos territorios donde están permitidos y los otros, pues, bueno, como sucede en México, ¿no? Se da en la clandestinidad o, pues, las parejas o las personas se trasladan a estos espacios más permisivos, ¿no? Donde está permitido comercialmente, bueno, y donde no también. ¿En cuánto oscilan más o menos los precios para...? No, eso sí no te lo sabría, no sé, no lo tenemos registrado en Quire, no hacemos este tipo de investigación, pero sabemos que, bueno, existen, al no haber una regulación, al no existir como estos parámetros ni tampoco regulación, pues, es difícil también rastrear, no solamente ese dato, sino en general toda la radiografía completa de qué es lo que sucede en México, ¿no? Recientemente, no sé si vieron por ahí una noticia del INAI que resolvió justo ante una solicitud de transparencia para el Centro Nacional de Queda de Género y Salud Reproductiva sobre el número de procedimientos que se realizan en toda la República. Es interesante esta respuesta y ver, y sería interesante ver qué se resuelve, porque el sujeto obligado en su momento respondió que no tenían esa información y lo que obliga el INAI en este caso es, por la relevancia del tema y por la trascendencia que existe, hay que hacer una investigación exhaustiva de toda esta información que se negó a este sujeto obligado, ¿no? Pero es sumamente complicado lograr tener este tipo de datos, porque muchos son acuerdos privados entre las partes. Claro, claro, sí, exacto. Justamente es que es parte de la importancia de una regulación completa, ¿no? No solamente es mayor protección a las partes, sino también entender cuáles son las fallas que existen en los procesos que se dan, ¿no? Creo que este tema, como decíamos, es un tema muy complejo y de mucho debate y que no necesariamente, bueno, tenemos radiografías de países que lo han hecho mejor que otros, pero no necesariamente tenemos una constante, ¿no? O sea, creo que la práctica o la experiencia te va encaminando hacia mejores rutas, hacia rutas más protectoras, hacia rutas que busquen realmente lo que se pretende, ¿no? Que es mayor protección y más seguridad para todas las partes. Que en este caso, bueno, pues suelen ser las partes más desprotegidas o las más vulnerables a cualquier tipo de abuso, pues sí, suelen ser las personas, las mujeres o las personas gestantes, ¿no? Pero lo que decimos desde GIRE justamente es que, a ver, no reconocer que existe es, no reconocer que existe y regular su práctica no hará que la práctica no se realice, ¿no? Se seguirá realizando justamente en la clandestinidad o en... Como sucede con el aborto. Sí, como sucede en cualquier tema que se prohíbe, ¿no? Justo se sigue haciendo en la clandestinidad con mayores riesgos y sin la posibilidad de que en este caso, por ejemplo, las gestantes puedan en un momento dado acceder a la justicia ante un incumplimiento, ante alguna situación de mayor gravedad, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, de riesgo para su salud, ¿no? Que muchas veces, pues eso, no sabemos cómo están, si se están siguiendo, si se están respetando sus decisiones, por ejemplo, justamente, como lo decían, ahorita no existe la posibilidad, o más bien no existe un... El contrato daría la posibilidad de que se revisara por parte de una autoridad judicial, por ejemplo, que ese contrato no contenga cláusulas que contravengan sus derechos, ¿no? Y regularlo también implicaría desarticular muchas células criminales, porque al final del día, y se habla mucho de esto y se ve en las redes sociales que se venden los paquetes, ya lo comentaba al comenzar el programa, pero también se habla de que puede ser un camino para la trata de personas. Bueno, se hace estimación un poco también, creo que la función de los intermediarios suele ser justo también vista como, y generalmente, o al menos la práctica así lo muestra, es que han sido, pues, se fomenta un poco justamente estas relaciones desproporcionadas comerciales, pero creemos que también los intermediarios, o una regulación correcta por parte de cuál tendría que ser la función de los intermediarios, podría en algún momento dado también funcionar, ¿no? Desaparecer a los intermediarios tampoco resolvería tampoco todas las problemáticas. Sí, sí, porque no vas a poner un anuncio en el periódico, ¿no? Diciendo, voy a alquilar mi vientre. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema de maternidad subrogada, no le cambien. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Es bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. El debate 22, temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora, Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a la figura del mundo. Estamos de regreso con este tema controversial de la maternidad subrogada, en la maternidad por sustitución. Péronica, ¿cuáles son los temas o los puntos más controvertidos con relación a esto? Ha generado tanta polémica que, bueno, hasta ha salido el Papa Francisco a dar explicaciones de esto. ¿Cuáles son estos puntos que generan tanta controversia? A ver, diría que el debate es muy amplio. Yo me centraría a lo mejor justo en algunos aspectos que, pues, sí han salido como más en las discusiones, que es justo una parte importante, es la denominación de la práctica. Como ya te adelantaba, desde Giro utilizamos o nos referimos a esto como un acuerdo por sustitución, una gestación por sustitución, pero también hay otras posturas, ¿no? De las otras posturas, justamente, es posturas de grupos feministas que se autodenominan radicales. Para ellas, la forma de nombrarlos siempre sería reentrada de úteros, vientres de alquiler, porque para este grupo, justamente, la gestación por sustitución siempre implica un acuerdo desproporcionado, siempre implica una esclavitud para quien va a gestar, ¿no? Y en ese sentido, justamente, pues, abogan por que no se pueda regular y que incluso regular le implicaría reconocer que existe la trata y de alguna manera que el Estado, pues, fomente ella, ¿no? Por otro lado, están las posturas, justamente, postura con la que coincide, es que no somos ingenuos en reconocer que existen también estas, pues, disparidades o estas, pues, sí, falta, a lo mejor, de relación asimétrica muchas veces entre las partes, no solamente económico, sino también cultural, pero justamente creemos que estas diferencias o estas desigualdades cobran mayor relevancia para tener una regulación cuidadosa por parte del Estado, ¿no? Como una forma de proteger también a las partes, ¿no? Y en ese sentido, la mejor parte, pues, la mejor forma de hacerlo, pues, sería con una regulación cuidadosa. Y más en un país como el de México también, ¿no? Donde, pues, existen, pues, debilidades institucionales importantes y creemos que justamente la falta de una regulación, lejos de desaparecer la práctica o evitar estas situaciones de explotación, generarían una clandestinidad, ¿no? Por otro lado, también, ¿quiénes pueden acceder, no? Creo que también eso ha sido polémico, si tienen que ser parejas heterosexuales, parejas casadas o en una unión estable, concubinato, matrimonio, llámese lo que sea, y que las personas solteras no pueden ser. Y un tercero que también genera mucha polémica es el tema de si debe haber una contraprestación económica o no. Es decir, si tendrían que ser siempre de manera altruista y o si bien se podría aceptar alguna contraprestación, ¿no? Regresándome un poco al tema de quiénes pueden acceder y quiénes no, bueno, pues, desde luego sería discriminatorio... ¿Determinar quién, no? Determinar quién y determinar si tendría que ser a fuerza en una relación, llámese concubinato, llámese matrimonio y, por supuesto, que puedan ser también parejas del mismo sexo, ¿no? Con relación a la contraprestación económica, bueno, a pesar de que a lo mejor podríamos pensar que hay cierta, pues, unanimidad en cuanto a quienes abogamos por una regulación, este aspecto también genera polémica incluso entre quienes abogan porque haya una regulación, ¿no? Justamente porque se asume que el que haya una contraprestación económica ya de cualquier forma vicia o se trata de un tema de venta, ¿no? O de explotación o de que ya no puede haber un consentimiento libre por parte de la gestante, ¿no? Situación que, desde luego, pues, por una parte perpetúa estos estereotipos de género vinculado con la maternidad y, por otro lado, también provoca estas relaciones un eufemismo, ¿no? Digámoslo, porque justamente se asumen que va a ser un contrato altruista, pero, por otro lado, a lo mejor justamente lo que sucede y lo que muchas veces sucede en la práctica es que se acuerdan contraprestaciones para, más allá de las contraprestaciones que implica, pues, y cubrir los gastos por llevar a tener un embarazo o todos los gastos que tiene este, llevar a este proceso, sino gastos más allá de esos, ¿no? Y entonces, justamente, se generan estos acuerdos que al momento de, a lo mejor, entra un eventual incumplimiento por parte de la otra parte, difícilmente podría la gestante poder reclamar eso, porque, pues, no existe esta posibilidad, ¿no? Legislativamente hablando. ¿Dónde estamos legislativamente en México? ¿Qué determinó la Corte en 2021? Sí, mira, justamente por esta regulación en Tabasco que te comentaba en enero de 2016, la entonces Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad, una acción que resolvió el Pleno en junio de 2021, y justamente, es muy interesante ver justamente las discusiones que tuvieron en ese momento las ministras y los ministros que integran el Pleno de la Corte, porque reconocían que justamente la necesidad de un marco normativo integral para una forma, como una forma de proteger a las partes y para evitar la clandestinidad, que justamente, como decían ellos también, la clandestinidad es el peor escenario para todas las partes, ¿no? No da protección. Y justamente esta acción de inconstitucionalidad resuelve todas estas cuestiones complejas del marco normativo que estaba hasta ese momento en 2016 en Tabasco, al hablar, por ejemplo, el texto del capítulo del Código Civil de Tabasco hablaba de la posibilidad solamente de hombres y mujeres que pudieran acceder a este acuerdo. Expresamente no hablaba solamente de parejas heterosexuales, pero la narrativa del artículo, pues sí era así, ¿no? Entonces, decía, esa parte es inconstitucional porque deja fuera a las personas solteras o las personas solas, perdón, o a las parejas del no sexo también, ¿no? Por otro lado, también habla de esta invasión de competencias. Como ya te adelantaba, el tema del acceso a estas técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, el perfil médico de las partes no es una cuestión que competa a los congresos locales regular. Es una competencia, es tema de salubridad general y en ese sentido corresponde al Congreso de la Unión regular a través de la Ley General de Salud o bien los aspectos técnicos de las técnicas de reproducción asistida al ser un tema tan, pues sí que cambia como tan vertiginosamente la ciencia y los avances en términos de progreso científico, tendría que estar a lo mejor en una norma oficial mexicana, no en los códigos civiles, porque justamente los códigos civiles terminan por imponer criterios que son temas médicos, no competencia de los congresos locales. ¿Quiénes se tendrían que reunir para hacer una legislación fuerte, digamos una legislación a nivel federal que nos permita abarcar todos estos temas viendo desde el tema de salud hasta el tema judicial? Pues mira, antes del 2021 diría que había pocas pautas para poder regular la reproducción asistida en general y la gestación por sustitución en particular, pero a partir de los criterios de la Corte, los congresos locales tienen ahí como los argumentos para poder regular de una manera integral y de una manera respetuosa tanto de la división de poderes como de respeto a derechos humanos. Por otro lado, decir que iniciativas hemos tenido un montón. La primera iniciativa justo se emitió en el Congreso en el 99. A partir de ahí, hemos tenido en cada legislatura muchas iniciativas, algunas más progresistas, otras más restrictivas y que vulneran derechos humanos, pero creo que es una cuestión de voluntad también, voluntad política de entender que esto es una realidad. A ver, las clínicas, como te decía, operan desde los 70 en México. Actualmente, y lo que sí podemos ver, porque esa es información pública, las clínicas que realizan procedimientos de reproducción asistida tienen que tener una licencia sanitaria que expide la COFEPRIS. Y ahí podemos ver justamente cómo ha ido evolucionando el número de establecimientos que realicen este tipo de procedimientos en México. Entonces, esa es una realidad. Eso no va a parar. Creo que lo que está faltando para dar protección a las partes, no solamente en el tema de la gestación por sustitución, sino también en los procedimientos de reproducción asistida que se prestan actualmente en México, en todo el país, y en las clínicas públicas también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como te decía, ya tenemos las bases. Desde GIRE siempre impulsamos. Desde GIRE nuestra función es como señalar justamente los vacíos legales, las consecuencias que generan en el acceso, en la protección a las partes, en la protección a las gestantes, en este caso también a niños y niñas que nacen a partir de esos acuerdos. Entonces, justamente es voltear a ver lo que ya se resolvió por parte de la Corte, las experiencias comparadas que también sirven para poder entender que la prohibición, la criminalización de las partes, lejos de ayudar... Eso ya lo deberíamos saber hace tanto, ¿no? Claro. Durante la pausa hablábamos, bueno, de qué país podría tener un modelo mucho más exitoso, es bien difícil compararlo, pero nos comentabas del modelo que existe en Reino Unido. ¿Cómo funciona? A ver, creo que es difícil... Hay un estudio, digo, para quien le interese profundizar un poco más, hay un libro que editó la doctora Mercedes Albornoz, que es publicado por el SIDE y la UNAM, que justamente tiene un capítulo de Derecho Comparado, ¿no? Y entonces lo que... Este es interesante porque hace la división de justo países que permiten... Sí, solo sí, no hay una contraprestación económica, países que prohíben a toda costa que suceda en el país y países que no han regulado, que guardan silencio, pero que tienen a lo mejor justamente mucho bagaje de judicial para resolverlo. El caso de Gran Bretaña es importante justo porque es un país pionero en temas de reproducción asistida. Yo no diría que... No diría que ahorita podríamos utilizar algún país como modelo. Yo utilizaría justo las experiencias comparadas como para poder construir un modelo adecuado. En el caso de este país, bueno, justamente habla... En este país también se permiten solamente los altruistas, pero existe la posibilidad de ir más allá de una contraprestación, revisando caso por caso y también, bueno, analizando cuál es la situación del contrato. También da la posibilidad de no poder arrepentirse en caso de la gestante, que también es un tema importante. Creo que... Que puede suceder. Que puede suceder. Es difícil tener un marco normativo que prevea todas las posibilidades o todos los conflictos que pueden suceder. Eso tampoco sería lo ideal porque sería muy reduccionista decir esto es lo que puede pasar. Y en realidad, caso por caso, se van presentando problemáticas distintas. Creo que tener un marco normativo ayudaría. No necesariamente resuelva todos los conflictos que se puedan suceder, pero a la medida en que se incluya un marco normativo más integral, de esa manera podemos minimizar los riesgos que se puedan suceder o en el momento que sucedan, tener una solución más ad hoc. Verónica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por traernos la posición de GIRE. Y por último, quisiera hablar de este libro que nos traes, este artículo. Sí, ese es un artículo que fue una invitación de Intersecta, justo para hablar de los efectos inesperados que tienen en distintas problemáticas la criminalización. Y en el caso de la gestación, pues los efectos inesperados de criminalizar a las partes y los efectos que tienen en... ¿Dónde lo encontramos? En internet lo pueden buscar. Si quieres, lo comparto en tus redes. Claro que sí. En la página de GIRE también lo encuentran. Se llama Efectos Inesperados. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias. Gracias y yo los espero el próximo miércoles en Punto de las 10. Gracias por su compañía. ¡Suscríbete al canal!